Comino para la diabetes y los huesos. El comino es una especie plebeya de tonos apagados que carece de atractivo visual dentro del frasco. Tampoco es agradable al tacto, ya que resulta un tanto oleaginosa. En cuanto a su sabor, no es nada del otro mundo, pues resulta amargo y un poco rancio. Y su aroma recuerda al de la madera de pino húmeda y mohosa. Pero una vez introducido en la olla, se transforma en cual cenicienta y su olor acre y amargo se convierte en un intenso aroma de frutos secos. Así como el chile aporta el picor a la comida, el comino le da sabor. De hecho, se trata de una especie más popular de la cocina mexicana. Y ahora bien, el comino contra la diabetes. Los diabéticos presentan un riesgo de cataratas y la pérdida de transparencia del cristalino, un 60% más alto que las personas sanas. Pues bien, en un estudio de animales realizado en la India, unos investigadores probaron que el efecto del comino frente a esta enfermedad de la vista hallaron que el comino en polvo frenaba la progresión de cataratas en las ratas al prevenir las modificaciones derivadas de los niveles elevados de azúcar en la sangre en el cristalino. El comino consumido a través de la alimentación fue capaz de retardar tanto el progreso de la maduración de cataratas diabéticas, afirmaron las investigaciones. Es por ello que yo hoy te recomiendo que en tus alimentos incluyas como parte de la condimentación el comino y de esta forma estarás ayudando a contrarrestar los problemas son resultado de la diabetes, por ejemplo, las cataratas. Ahí lo tienes. Ahora bien, ¿cómo es que el comino protege los huesos? Un estudio efectuado en la India, unos investigadores probaron la capacidad del comino al frenar la pérdida ósea de animales a los que se había inducido osteoporosis y hallaron que los animales que tomaron la especia presentaban mayor densidad ósea que los que no la tomaron. Entonces, al incluir el comino dentro de tu alimentación, dentro de los platillos que diariamente se están preparando en casa, de esta forma vas a estar ayudando tanto a los problemas de diabetes como a la fortificación de los huesos. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.